Se viene una actividad el próximo 2 de noviembre y queremos que en primera persona, Hugo y Arar, nos cuentes un poquito de qué se trata y cómo nos podemos sumar a esto solidario y al aire libre y deportivo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por la nota. No, por favor. Bueno, vengo publicando por las redes el evento que armé, armamos con mis amigos de Haciendo Senderos también, porque ellos siempre están. Bueno, hace un tiempito se me puso la idea de hacer con esta actividad nueva que estoy haciendo, que es caminata con bastones, que ayuda a caminar muchísimo más, hacer 100 kilómetros por caminos vecinales de Balcarce. 100 kilómetros caminando me demanda todo el día, ¿no es cierto? Estoy saliendo a las 5 de la mañana y pienso retornar a las 9 de la noche acá al cerro. ¿Y cómo nos podemos sumar? ¿Cómo nos podemos inscribir? Bien, este es un evento no competitivo. Es un desafío mío y estoy invitando a la gente que ponga su objetivo y su desafío. Hay grupos que van a venir de Marcha Nórdica, que es una nueva actividad. Hay grupos de caminata. Hay muchos entusiasmados con la bicicleta, grupos de ciclistas de acá de Balcarce, de otras ciudades. Se van a armar distintos grupos, el que quiera participar, ya lo vuelvo a repetir, no es competición. Es cicloturismo, es un desafío de hacer kilómetros. De disfrutar, ¿no? Como se viene haciendo de esta actividad. No ser carrera, uno va disfrutando. Es un circuito por caminos vecinales de Balcarce, alejado de Balcarce, caminos de campo, vamos a andar entre las sierras. ¿Va a haber alguna instancia para parar y almorzar o hacer algún entempieno? Yo, por ejemplo, yo salgo y me van a ir asistiendo, voy a poner puntos de mi familia o amigos que se están ofreciendo para esperarme con comida y con bebidas. Y con agua, claro. Más que da mucho calor, esperemos que no llueva. Este clima está medio raro. Y estamos armando grupos, ya te digo, de distintas actividades. ¿Qué sale participar? 150 pesos. Perfecto. Mi objetivo es juntar los 100 kilómetros transferidos a plata, serían 100 kilómetros por 150 pesos. Si se juntan más, si se juntan menos, bueno, según el apoyo de la gente. Hasta ahora tengo casi 40 kilómetros ya donados para que van a ser para la asociación de patronato a la infancia. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Entonces, nos podemos comunicar por el Facebook puntual de Marcha Nórdica, ¿verdad? Para más información, para algún detalle. Desacido Deportivo, es una página que armé. Sí, si querés te doy mi número de teléfono. 2266-536-349. Ahí me llaman y me preguntan todas las inquietudes que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Esperemos poder sumarnos. Chau, chau. Chau, chau.